DRAGON BALL Para el que quiera verlo Hoy os muestro la edición coleccionista La resurrección de Freezer Comenzamos Vamos a empezar por el slipcover En portal tenemos la imagen que aparecía en los posters Y que se utilizó En cines Arriba pone edición coleccionista Contiene un Blu-ray DVD con la película Un DVD extras y un libro En el lomo De slipcover Tenemos el título De la película Tenemos a Goku Y está editada por SelectaVision Si veis que está en mal estado Es porque gracias a Conting Grace Me vino así En contraportada Tenemos a Freezer liderando en su nueva forma La sinopsis de la película la tenemos al lado Unas imágenes Y el material adicional o los extras Que son Así se hizo el doblaje español Así se hizo el doblaje catalán Tadayoshi y Amamuro En el salón del manga En 2015 Y un trailer original de cine Tanto en español como en catalán e euskera También un spot catalán Y luego el libreto De 28 páginas Que os mostraré después Luego tenemos las características técnicas Como veis En audio se incluye Español, japonés, catalán y euskera Y más abajo El logo de SelectaVision Y el logo del 30 aniversario Del anime Dentro del cover Tenemos el resto de la edición Presentado en un digipack El lomo del digipack Nos viene con Vegetta En vez de Goku Ahí está Luego el título También de la película Y de nuevo El logo de SelectaVision Aquí vemos a Goku Al abrir Tenemos a Vegetta Le damos la vuelta Y encontramos el cartel De nuevo Que forma parte de la portada Del Sleep Cover Y a Freezer Con su título Dragon Ball La resolución de F Vamos a abrir En el interior En cada pestaña Tenemos imágenes Sobre la película Y detrás de los discos Estaría cada personaje En el primero Goku En el segundo Vegetta Y en el tercero Y en el tercero De nuevo Freezer Ahora Vamos con los discos El primer disco Es el del Blu-ray Viene sigrafiado Con Goku Y el rayo morado No puedo mostraros El menú del Blu-ray Así que os voy a mostrar El menú del DVD Que es este de aquí Que viene sigrafiado Con Vegetta Y su rayo Es en color azul Azul El menú del Blu-ray es prácticamente igual al que habéis visto Solo que no aparece el póster Sino nada más Freezer Y este de aquí es el disco de los extras Seguirá fiado con Freezer Para terminar Tenemos este bolsillo y todo de aquí Como teníamos en la anterior edición Están dibujados Goku y Freezer Este bolsillo está solo para guardar el libro Ahora paso a mostraros el libro por encima como siempre Lo primero que tenemos es el índice Una introducción Aquí te cuenta que esta película ocurre dos años después de la batalla de los dioses Las colaboraciones, la historia Luego tenemos a los personajes El reparto Datos de interés Entrevistas Y una galería de imágenes Hasta aquí llegamos hoy En el próximo vídeo os mostraré los volúmenes 5 y 6 Con las películas clásicas Número 9, 10, 11 y 12 Decir que a partir de este vídeo Formo parte de la comunidad de youtubers 3 universo Como youtuber oficial El enlace a esta comunidad lo tendréis también en la descripción Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!